Hola, bienvenidos amigos, gracias otra vez más por estar aquí en mi canal. Hoy hablaremos de 7 fragancias de uso para trabajo. Trabajo donde, digamos en sitios cerrados, en oficinas o quizás si eres un secretario o un abogado, digamos un lugar donde estás cerrado, donde trabajas en lugares, sitios cerrados y no abiertos. O sea que tengan presente eso, no sitios abiertos, no trabajos en lugares abiertos. Ok amigos, comenzamos ya directamente con la primera, rápido. Vamos a ver, estamos hablando de Cartier, Cartier L'Envol, Leau de Parfum. Amigos, esto de aquí, lo que percibes al principio es una miel exquisita, amigos. Aquí vas a sentir rápido la miel, apenas te echas el primer spray, 1, 2, 3, 4, los primeros sprays vas a sentir miel. O sea que es una miel muy agradable porque no tiene nada que ver con un dulce, digamos fastidioso, o que incluso tú sientes y te vas a decir, oh que es dulce demasiado, no, no, aquí no. Este es un dulce muy agradable, una miel refinada con un iris también, después entra y el toque de iris también le da aquí. Y después ya le entra un poquito, un toque más ya más grueso, digamos con una madera de gaiac que le entra. Y ya para el secado también le entra el cedro, le entra también ya, como les digo, esas notas digamos amaderadas. Lo cual hace un poquito más ya masculino, pero de todas maneras es una fragancia ligera, una fragancia que no da fastidio a tu alrededor. Y es perfecto para el trabajo, amigos. Yo completamente, el número 7 este para trabajo es exquisito, es muy bonito. Vean aquí también como es la tapa, se va, se sube y se baja. Sentimos. Eso es, amigos, miel. Eso es lo primero que van a percibir. Pasamos a la siguiente fragancia, amigos. Ok, ahora la siguiente fragancia. Estamos hablando de Salvatore Ferragamo F Black, que vemos, amigos. Este de aquí es muy elegante, amigos, también. Tiene un toque sensual, de complejidad. Es misterioso también, algo así. Es brillante porque también tiene esa chispa. Tiene una pimienta ahí que se siente también en la salida cuando te echas el primer disparo, el primer spray, perdón. Se siente lavanda, después entra un dulce ligero también, abatonca, que se mezcla ahí en la salida. Veamos, amigos. Es increíble esta fragancia. Y sobre todo también tiene un precio no tan alto, un precio bajo. Y para lo que te ofrece como fragancia para trabajo, está muy bien en donde tú vayas. En sitios, como les digo, en sitios cerrados, no tan abiertos, no fastidia, es muy complejo. También tiene un toque de sensualidad. Ferragamo, amigos, esta fragancia para uso en trabajo está bien recomendada. Exquisita, amigos. No se van a arrepentir y sobre todo por el precio, que tiene un precio bastante bajo. Y es bastante, como les dije, intrigante también a la vez. Muy buena esta fragancia. Pasamos a la siguiente. Ok, amigos. Ahora pasamos a la siguiente. Una fragancia un poco particular en su salida, porque tiene bastante frambuesa. Y ahora se imaginan ya cuál es. Estamos hablando de Mont Blanc, el individual, amigos. Esta fragancia, su salida es con frambuesa. Se siente también una frambuesa dulce por ese toque avanillado que lleva aquí. Pero también algo extraño aquí en esta fragancia, lo que se percibe en la salida, es que se siente algo metalizado, cosas, notas con metales. Pero no lleva nada de metal ni nada de eso. Pero algo así se percibe. O sea, que van a percibir eso también en la salida. Tengan presente eso. Es para llevarlo tranquilamente, como les digo, en sitios cerrados. Perfecto, no fastidia. Es un olor agradable. Esto también tiene, le encanta también a las damas, a las chicas. También le gusta. O sea, que es una fragancia bastante fácil de llevar. No es tan complicado para uso en sitios cerrados. También es, como les digo, bastante agradable. Ya que no es invasivo el olor. No es tan pesado. Y sobre todo, como les dije antes, es muy fácil de llevar. Así que, no se olviden Mont Blanc, el individual. Para sitios cerrados, oficinas, cosas de esas. Este de aquí es muy agradable, amigos. Sentimos la salida. Eso se siente, amigos. Esas notas, digamos, tipo afrutado. Porque lleva esa frambuesa. Después se siente algo de piña, algo de bergamota. Que también están ahí, amigos. Increíble. No se olviden. Sitios cerrados, está bien perfecta esta, amigos. Pasamos a la siguiente. La siguiente fragancia que les presento. Tiene una fragancia muy agradable. O sea, que vas a tener no solamente un olor agradable. Si no, vas a tener algo más, algún toque más, digamos, de sensualidad. O sea, que si trabajas, como les digo, en sitios cerrados. Y quizás hay alguien que te gusta. O quizás, bueno, o una chica que en particular quiere llamar la atención. Pues con esta fragancia vas a llamar la atención, amigos. Esto de aquí te va a dar incluso una mano para ese tipo de lo que vas a estar, digamos, si quieres conquistar así, entre comillas, digamos. O para no pasar desapercibido. Con Yves Saint Laurent Long Ultimate, amigos. Esta fragancia es una fragancia maravillosa, amigos. Una fragancia exquisita. Para mí es una oficina. Es perfecto. No es fastidioso. Tiene un jengibre, una rosa ligera. Después entra la nota amaderada. Se siente también algo frutado de bergamota. La toronja, amigos. Es una cosa increíble. Es muy buena. También tiene un ligero toque de cardamomo. Un ligero de vetiver que se asienta en las bases. Pero esto de aquí, amigos. Esta fragancia es muy, muy exquisita. Para el trabajo va a encantar. Donde tú vayas vas a dejar una estela que va a ser muy, pero muy agradable. Y se hasta... Es que también esta fragancia, amigos, aunque no se lo crean, enamora. Porque gusta muchísimo. Vamos aquí, amigos, la salida. ¡Ah! Es impresionante. Es una fragancia que... No puede incluso faltar en tu colección. No solamente para el trabajo, sino para tu colección propia personal. Esto de aquí les recomiendo, amigos. Ahora vamos a la siguiente fragancia. Ok, amigos. Ahora la siguiente fragancia que les presento. Es ya un poquito más refinada. Un poquito más elegante que las demás anteriormente que les mencioné. Estamos hablando de Bottega Veneta Purom Home Extreme, amigos. Esto ya, como les dije, ya tiene un toque más de elegancia. O sea, que lo puedes usar también cuando vayas a, digamos, si tienes un trabajo, unas citas, unas conferencias de trabajo o algo así. Porque ya, como les digo, tiene un toque más de elegancia. Lleva ya esa nota de cuero. Tiene también algo de... unas notas de pino. También tiene esa pimiento que le da un toque ligero de picante, pero muy ligero, amigos. Casi no se siente. Lleva pachulí, bergamoto. O sea, que es increíble esta fragancia, amigos. Para gusto también, como les digo, en mi oficina, en sitios cerrados. Es bastante agradable, no disturba. Es muy varonil, muy masculino esta fragancia. Porque no se olviden que es muy, muy, pero muy varonil. Bastante varonil. Como les digo, con ese toque de elegancia. O sea, que es una fragancia refinada para poder estar en esos sitios tranquilamente. Llevándote un toque masculinidad. Excelente, amigos. Es una fragancia que no te va a dejar... Que te va a sorprender bastante. Vamos a ver, amigos, la salida. Se siente algo de un toque verde por ese pino que le lleva a la fragancia. El cuero que también se mete, se mezcla ahí, amigos. Exquisita. Con uso de trabajo perfecto. Así que no se olviden. Esto lleva un toque más de elegancia que las demás mencionadas. Pasamos a la siguiente. Ahora pasamos ya a la siguiente. A la número 2. Estamos hablando de una fragancia bastante limpia. Una fragancia también es con toques también de elegancia. Que se siente ahí también. Estamos hablando de Alfred D'Angelo Icon. Amigos, esto me ha sorprendido bastante. Esta fragancia. Es bastante, como les dije al principio, limpia. También se siente algo de refinado. Que cuando tú vas, también la gente percibe tu aroma. Se siente que es un aroma fresco, digamos. Porque lleva en la salida un neroli bastante que se va a sentir en la salida, amigos. Y también lleva bergamota. O sea, que le da un toque de fresco. Se le mete también un poco de pimienta. Lo hace un poco picante. Después entra algo de lavanda. Amigos, esta fragancia es realmente muy, pero muy agradable. Pero atención porque el neroli que lleva aquí. Lo vas a llevar por mucho tiempo, esta fragancia. En el arco de la jornada, cuando te pongas esto en la salida. Vas a sentir bastante el neroli. Pero no es un neroli abundante o un neroli extremo. Es un neroli muy suave, muy delicado. Que se combina muy bien con las notas que les mencioné. Es perfecto para el uso de trabajo. También les digo, no va a fastidiar. Es elegante. También tiene un toque de elegancia. Es limpio. Exquisito, amigos. Esta de aquí es la fragancia número 2. Sentimos que es impresionante esta fragancia. Madre mía. Como les digo, se va a sentir un neroli por casi toda la duración de la fragancia. Pero un neroli muy delicado, amigos. No tengan miedo de llevar ese neroli porque es muy delicado. O sea que no es un neroli fuerte. Que tú dices que no, a mí no me gusta el neroli. Entonces no. Aquí va a estar un neroli muy suave, delicado. Esta es la número 2, amigos. Bastante elegante. Y sobre todo muy limpia. Pasamos a la siguiente. Ahora estamos ya en el último. En el primer lugar. Que estamos hablando de Prada Loma. Una fragancia moderna. Una fragancia elegante. Una fragancia inofensiva también a la vez. Porque no es tan abundante. Tan, digamos, su aroma no es tan fuerte. Que uno logra percibirlo de lejos. Muy fácil de llevar. Como les decía, tiene un toque elegante también. Por ese iris que lleva aquí en la salida. Después entra algo floral por el neroli. Que también entra ahí mismo. También se va a sentir. Pero muy, pero muy ligero el neroli, amigos. No es un neroli abundante. Le da un toque después el ámbar, el geranio. Se mezcla, se mete aquí también. Es increíble, amigos. Después ya al final. Entra ya algo de madera. Será el cedro. Pero muy ligero, amigos. Lo que vas a sentir aquí mayormente en todo, casi toda la fragancia va a ser un iris. Y algo de frescura. Y después a partir de más o menos media hora, casi una hora. Ahí es donde entra algo jabonoso. También se va a sentir algo limpio de frescura. Eso también se percibe aquí. De limpieza, de limpio. De camisa blanca, limpio completamente. Era un jabón, pero un jabón muy, muy, un jabón lujoso, digamos. De lujo. Que se percibe aquí. O sea, que una frescura bastante agradable. Y como les digo, una fragancia inofensiva. O sea, que no vas a llamar demasiado la atención. Pero el que percibe tu fragancia sí va a notar que es una fragancia bastante agradable y bastante sensual también. Este de aquí es el rey de las oficinas, amigos. El que más se usa en oficinas, sitios cerrados. Pero no solamente ahí. Porque también yo diría que lo podrías llevar en un restaurante. O digamos, como fragancia para no disturbar a los demás. Una fragancia particular que lo puedes llevar tú. Pero si lo sientes nosotros, es bastante agradable. Limpieza, amigos. Increíble. Vamos a sentir la salida. Un toque de limpieza. Un toque de iris ligero, muy ligero. Un neroli fresco. Que lo hace algo floral. Pero es increíble. Amigos. Ha sido por hoy. Este de aquí es el número uno. Acuérdense. Prada. Prada Lund. Gracias por haber estado aquí en este pequeño top de fragancias de trabajo. Suscríbanse al canal y próximamente nos vemos en otros videos. Y gracias por haber estado aquí. Y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.